Es que medio le pego el diendazio y ahí mismo se siente que agarra. No pasa nada. Pero el grande es así, yo. Y medio le toca uno y se sube suavecito. Se siente más un marica en paletas. Con escarpines. Listo, venga, háganle un tráfico a la derecha, un tráfico a la izquierda y póngale en la cadena porque no se ve muy bien. Un tráficito, ¿qué es esto? Un mil nueve y nueve. Bueno, toquen el radar si tienen pañuelos. ¡Venga! Listo, póngale en la cadena. Se siente como bajo de potencia. Don Oscar vuelve a inaugurar. ¡Chequeado! ¡Uy, súper, súper! ¡Bravo! ¿Qué, qué? Tenía amarrado un perro asustado. ¡Ay! ¡Ah!